¡Tiro! ¡Tiro! Cállate, cállate Agárrate, agárrate, agárrate ¡Qué feo me hizo! ¡Dale! ¡Tiro! ¡Dale! 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 ¡Cómprate! ¡No! ¡Voltan para acá! ¿El video? ¡Si! ¡Ahhh! ¡Tiro bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tiro bien! ¡Tiro bien! ¡Tiro bien! ¡Tiro bien! ¡Te vas a morir! ¡Tiro bien! ¡Ya voy! ¡Ahhh! ¡Las mujeres arriba de mi! ¡Si se puede eso! ¡A ver! ¡Yo primero! ¡Ey! ¿Quién va? ¡Tiro bien! ¡No! ¡Parte primero tú arriba de mi! ¡A ver! ¡Para que veas que las mujeres también podes! ¡Si después te van a poder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Para terminar aquí igual! ¡Tiro bien! ¡A ver! ¡Cuánto puedes asciar! ¡Las mujeres salen! ¡No! ¡No te toques! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Tiro bien! ¡Tiro bien! ¡Ya se va a caer! ¡A ver! ¡Por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez favor! ¡Si se puede! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, ahí va! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Vamos los cinco! ¡No! ¡No! ¡Pues yo estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¿Qué hago yo? ¡No! 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 Es raca. Tengo llamadas al diente. ¡Volta! ¡Ahhh! ¡Volta! ¡Volta! ¡Otra vez! ¡Me la acabó con el dinero! ¡Llamar yo! ¡Es que no estaba en mi hija! ¡No me lo prestes! ¡Qué mamá! ¡Por favor! ¡Arriba! ¡Ay! ¡No te mato! ¡No! ¡Ay! ¡Yo no me lo toco! ¡No empecé desde el principio! ¡Hola! ¡Mira! ¡Tú eresконacule, ahora sí! ¡No estás lo que más está tomando racismo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Sales, sales, sales! ¡Túvala! ¡Yo te cuento! ¡No estás loco! ¡No pones a la Paola, ay! ¡Oje, onda! ¡Ahora vamos a entrar en una pirámide! ¡Dóvé良os! ¡Están haciendo pirámide rusa! sobres la piramide mexicana como se llama la piramide de los 20 ey 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 ven Víctor vamos a hacerle como emporras como emporras hay que arruinar la sillita y subimos para alguien y lo paseamos tú vas a brincar bueno yo me tengo que agarrar no me tengo que agarrar pero no se cae no me van a acudir yo me quería ver es que esta en mi vida para un lado muy raro esta en mi vida eh si vente la cuya vente no si guille ey ya hablaste para que para que para que el ochito el ochito mi amor pensativa pensativa sin nada no sabes pero que pienso que pienso que pienso que hace un minuto si se lo espero la verdad no no le digo no mi hijo me comí así me comí así me comí así le digo ok y el ¡Gracias!